Tuvo que mandes a nuestras cámaras. Hola, soy Carmen García. ¿Qué categoría? Bueno, americano, Gustavo Carrera, la bestia. ¿Cómo estás? Estamos en Pérdida. Muy seguro. Hola, ¿qué tal amigos de PPPo.tv? Acaba de concluir el Mr. Ferrocarrilero y me encuentro con la campeona de bikini, Reina Pérez. Reina, te llevas el primer lugar directamente hasta Puebla. Así es. Mi categoría es hasta 1.64, clasificada, y sí, ganamos el primer lugar. ¿Cómo viste? Tuviste una línea de competencia muy dura. Sí, fuimos siete competidoras, todas con muy buen nivel. Nos alcanzó para el primero y vamos por más. Si nos pudieras platicar un poquito de tu trayectoria deportiva. Claro. Traemos los trenes aquí a un lado. Pero bueno, mi preparación... Mi preparación es de... Más o menos empecé desde empezando enero. He ido compitiendo... Llevo cuatro competencias. Ahorita esta es la última cerrando el año. Y empecé ya la preparación de esta desde hace como un mes. Ya bajando carbohidratos, azúcares y un poco de sodio. ¿Qué fue lo más difícil? Sabemos que las últimas semanas son complicadas. Ya juega un poco el aspecto mental, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que cuento mucho. A veces estás de ánimo, a veces no. A veces no te sientes como del mismo humor como siempre. Como siempre y te ves que no vas bien para la categoría. Pero cuando en realidad las cosas van bien, van bien. Por eso siempre hay que creer en uno mismo. Claro. ¿Qué te inspiró para dedicarte de lleno al estilo de vida fitness? Ah, bueno, pues mi pareja actual empezó él compitiendo. Él fue el que me jaló mucho al mundo del fitness. Y empecé este año. Me ha ido muy bien en mis categorías. He ganado todas mis categorías en primer lugar. Y yo creo que esa es mi principal motivación. ¿A quién le dedicas esta... ¿A quién le dedicas esta victoria? A todo Puebla, a mi mamá, a mis papás. Yo creo que a todos. ¿A toda tu familia le dedicaste a victoria? Sí, a todos. A mi papá, a mi familia, a mis hermanos. Que en paz descansen mis abuelos. Creo que fueron los principales que dediqué esta preparación. Bueno, te agradecemos el tiempo que nos hayas otorgado esta entrevista. Y así concluimos la entrevista para EpicPeople.tv. Gracias.